Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que esté lejos y prohibida para ti Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú no lograste poner el relástico de mí, convertirte en tu ser Me atrapaste cuando me diste entre tus manos Me sentí hasta lo inhumano y lo infeliz que pude ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Y después iría a lograrte y a pedirte el pésame Yo luché contra el amor que entre de mí se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Estás muy lejos de mí Tú no lograste con el irme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me sentí hasta lo inhumano y lo infeliz que pude ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me atrapaste con el irme, lastimarme y lo infeliz que pude ser Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Y después iría a lograrte y a pedirte el pésame Yo luché contra el amor que entre de mí se fue Y ahora ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Y después iría a lograrte y a pedirte el pésame Yo luché contra el amor que entre de mí se fue Y ahora ya te olvidé 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 Gracias.